Hola a todos, soy Don PJC y yo te vas a apartar que estoy haciendo la presentación, hombre, un poquito de respeto, en un poquito de respeto Y esto es Assassin's Creed 2, y bueno, estamos aquí en Fabro, en el herrero, supongo, de armaduras y demás Y podemos reparar cosas que ya he hecho, y podemos pillar armaduras, cosas que no he hecho, como por ejemplo estos brazales de cuero Que los vamos a pillar, ¿por qué no? Ya que poseo dinero, pues habrá que gastarlo, ¿no? Armas, pues de momento no hay ninguna nueva, eso sí, podríamos cambiar, no, no podemos, ¿no? No podemos, pues las iremos cogiendo el suelo Vale, cuchillo y munición, que estoy a tope, sí señor Vale, luego, aparte de esto, también tenemos, voy a pillar un poco el cuchillo, que hace tiempo que no... Valor de Monterrioni, más mil y pico, muy bien, genial Vamos a pillar el cuchillo, pero aparte del cuchillo vamos a hacer una cosa, una cosa un poco más especial, ¿no? Pero no me acuerdo cómo era Me cago un panini, no me acuerdo cómo era Pero no me acuerdo Ah, espérate, 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 a lo mejor, a lo mejor tengo que poner esto, vale Ahora sí Vale, y me cargo a unos cuantos Epa, ¿dónde ibas tú? Epa, ¿dónde ibas tú? Epa, ¿dónde ibas tú? ¿Lo ves? Ahí está Ahí está, todo muerto, ¿eh? ¿Cómo te has quedado? Dame el martillo, ¿no me das el martillo? ¡Pote saco este martillaco! Bueno, 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 espérate, espérate, espérate que se ha enfadado un poquitín Y si se enfada, se enfada Toma, pilla Y pilla otra vez Vamos, vamos, ataca, chaval, que vas a morir Sí, señor, en la barriga y en la cabeza Le llamo el partenueces, ¿no? Me cago un panini, más peña, tío, qué pesado tú Muerto A ver, alguien que me dé su arma Voy a estornudar dentro de poco Voy a estornudar dentro de poco Ay, que no lo he pillado Que me pongo nervoso Que quiero estornudar y no estornudo Vale, creo que se me ha pasado ya, ¿no? Bueno, uno menos Y... Y huyen, ¿no? No, no huyen Chaval, que no huyes ¿Por qué no huyes? Toma ¡Uh! Sí, señor, me encanta esta animación Vale, y la dejo en el suelo Porque así soy yo Y bueno, pues estamos aquí Pillando este cofrecito Que lo que vamos a pillar Es un códice Una página del códice Y... Y ya está ¿Vale? Así que bueno Lo que voy a hacer ahora Va a ser quitarme el nivel mío de búsqueda Eh... O de notoriedad Porque... Ya sobresalgo, ¿no? Sobresalgo bastante Así que nada Mira, aquí tenemos un nota El cual me lo va a quitar Completamente Ven, ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá A puñetazo limpio Pues nada Es que era más lento, ¿no? El puñetazo Pero bueno Vamos a ir ahora así Ah, mira Fijaos lo que tenemos aquí Una tienda de desastrería Y... A ver qué podemos comprar Bolsas Uh, las tengo todas Tinta de ropa Mira, fijaos ¡Oh! Esta está chula, ¿no? ¿Cambiamos o no cambiamos? Fijaos Esta también está bastante molona, ¿no? Eh... La que tengo ahora es esta, ¿vale? Que está muy guapa Eh... Esta sería lo mismo que esta Pero lo que es rojo Ahora es negro No, no sé muy bien Y esta... Esta me gusta menos que esta, ¿no? Venga, pues me voy a poner esta ¿Por qué no? Voy a perder bastante dinero, ¿eh? Uh, cuidado Vale Sasters Muy bien, genial Y luego aquí tenemos de pinturilla Muy bien Pues nada Cuadros Vemos que tenemos un montón Los voy a comprar todos, ¿no? Ya que poseo dinero Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Uh, sí señor Aquí os lo muestro un poquito, ¿no? Para que lo veáis ¿Eh? Un poquito solo Un poquito Ya está Y mapas del tesoro El cual va a estar genial, ¿no? ¿Por qué? Porque por 400 Vamos a poseer Las ubicaciones De todos los tesoros que hay Lo cual está genial, ¿no? Y el largo plazo Y el largo plazo siempre va a estar bien Así que nada Perfecto Fijaos Ya estamos viendo Así que Genial Bien Valor de Monterriogini Muy bien Pues más 500 Ya ganaré como unos 11.000 Supongo O casi 12.000 Incluso, ¿sí? Yo creo que casi 12.000, ¿eh? Así que nada Vamos a ir por aquí Que tenemos que hacer una misión La cual dejamos sin completar En el capítulo anterior Oh yeah Muy bien ¿Y qué misión es esa? Me diréis Pues Epa Que me engancho Vale, vale Venga Vale Muy bien Y No voy a perseguirlo Y la misión Es la siguiente Tenemos que matar A Francesco de Pazzi El padre de 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 su hijo ¿Vale? Así que nada Hablamos con este Uh, la señoría Ahí lo vi yo Y lo recuerdo más o menos bien Vale Aceptamos Y Y ahora Pues tendríamos que ir para allá Fijaos que aquí tenemos Hola Aquí tenemos arriba Supongo que será Sí, arriba será Un 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 tesorillo ¿Vale? Como yo le llamo Pero no voy a pillarlos ¿No? Eso cuando yo me aburro O lo que sea Yo los voy pillando ¿No? A medida que Que juego Pero siempre fuera de cámara O normalmente fuera de cámara Así que nada Venga Corremos por aquí Seguimos corriendo Y cuidado 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 ¿Ven? Cuidado Aquí hay un pein Vale De momento No nos tienen que Por qué seguir ¿No? Porque vamos bastante bien De notoriedad O sea No tenemos ninguna Están todos revolucionados ¿Eh? La verdad Hay mucho movimiento aquí Vale Vamos a ir por este Pasadizo Y de aquí Vamos a ir a la izquierda De la izquierda Y vamos a esta parte Y ya hemos llegado Prácticamente Y Tenemos que llegar Ahí arriba Creo Sí Ahí es donde está Nuestro padre Si no me equivoco Antes de morir Que murió aquí Al menos murió aquí Todavía esto no está quitado Vamos Creo que O sea Morir murió aquí Lo que ya no sé Si Lo fuimos a visitar En esta parte o no Vale De todas formas Espérate que tenemos que ir A otro sitio Antes de subir Vamos a ir a ese sitio Que es por arriba Supongo ¿No? Vale Seguimos trepando Seguimos trepando Y aquí está Sí señor Qué vistas Fijaos Qué malditas vistas Chaval Además fijaos Que me pongo aquí Y como que da un rayito Pero bueno Venga Fijaos los muertos Que hay por ahí Claro que sí Bueno pues Tendremos que subir ahí Supongo que Desde aquí No puedo Pero desde esa parte Sí Así que nada Vamos a ir por esa parte Vamos a hacerlo fácil Por así decirlo Ahí está Y Ahí está Genial Venga Pues por aquí ahora Supongo que podremos subir E incluso Matarlos A este no Oh oh Vale 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 Espérate que Amigos Están demasiado juntos Vale 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 Venga 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 No no se ha podido dar cuenta El otro tío Vale eso creo yo Que es porque he hecho Ruido ¿No? Pero bueno Espérate Espérate No me han visto No 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 Menos mal que me agarro Venga uno para afuera Bueno para afuera no para adentro Otro para afuera Ese sí No sé si ha pillado Pero bueno me da igual Hay arqueros Apostado en estas torres Y Me han lanzado ya dos flechas ¿Eh? Así que nada Venga vamos a cargarnos a este Que el nota como que no se da cuenta Perfecto Uno menos Me han tirado otra flecha Por cierto Y Seguimos corriendo por aquí El nota Está ahí Está ahí Bueno pues nada Vamos a matarlo entonces Pues Venga Vamos a cambiar de espada Como Vale este justamente no Pero Este Eh ¿Por qué no me ha dejado? No sé le he dado Pero no ha interactuado Toma Pilla chaval A ver tú Compañero Venga Pues si no me atacas tú Te ataco Eh Chaval Pues me ataca Me ataca Venga 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 Ahí está Sí señor Y le damos otra Me ha acercado mucho Se va a quedar ronco Había gente que Eh Chaval a punto me da ¿No? Eh Vale Espérate Espérate Que no 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 Vale Vamos por aquí Y de aquí sí Vale Es que digo A lo mejor me suicido Y todo Venga Corre 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 No me perseguí lo de detrás Vale Creo que tenía que haber ido por ahí arriba Pablo Bueno no Mira hay una escalera Genial Me mal No sé decirlo Tío ¿Dónde está? Vale está ahí arriba Venga 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 Lo pillamos Lo Pillamos O no O sí O no Chaval que le he dado demasiadas veces a la X Pero bueno Venga Como ya he dicho Intenta decir No hay mal Por Bien que no venga O algo así Es que no sé muy bien cómo es Y por qué tengo puesto yo Me cago en panini A ver No tenía puesta la cuchilla Y por eso Ha sido lo del Lo del puñetazo Creo que viene para acá Al final no Al final se va para el otro lado Me cago en panini En fumatra Verán nota este Cómo va a morir Vamos me lo voy a cargar Ya 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 Venga Toma Pilla chaval Por fin Me cago en panini Tío Me ha costado Y tanto No Quedan más entregas Pues sí La verdad es que sí Más que nada Porque la venidera O sea Después de la muerte No se sabe Si va a haber otra vida Por lo tanto Mejor tenerla aquí Libertad 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 Pueblo Libertad Libertad Ostras Este es otro de los malos Libertad 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 Se parece Se parece como a Jesucristo No Pero en vez de Crucif Crucif Joder Pablo En vez de Crucif Joder Crucif Cado No me sale la palabra ¿Cómo es? Crucificado No me sale la palabra Cruz Y ficado, ¿no? Sería No, no, no lo hace muy bien Vale, vamos a tirarnos a este carro Fijaos, fijaos Cámara lento Lo he conseguido, ¿eh? Crucificación Bueno, no me sale la palabra Es compleja para mí Pues en vez de eso, pues orcado Vale ¿Habrá pasado algún anillo? ¿O no? 1478, creo que no ¿No? No lo sé con seguridad Me encanta como se recrean las ciudades, ¿eh? Me encanta Aquí, no sé si lo recordáis Pero este es el puente Donde empezó prácticamente todo, ¿no? La pelea que tuvimos El inicio prácticamente de la saga Y la cicatriz que, bueno Tanto nos señala en la cara Así que nada Vamos a hablar con Lorenzo de Medici Que creo que no nos va a contar nada No, vale Ya está Ya lo oímos anteriormente Así que nada Hablar Cuando tenía seis años Me caí al arno Me hundí en el agua Y todo Se volvió oscuro No sabía nadar Estaba convencido De que iba a morir Pero me desperté Al oír llorar a mi madre Junto a ella Había un desconocido Que sonreía Empapado en agua Mi madre me dijo Que él me había salvado Así empezó Una larga Y próspera Relación Entre dos familias La tuya Y la mía Lo que quiere es No tiene por qué disculparse Pero creo que Jacobo de Patsy Tuvo que ver con sus muertes Y también con el ataque contra usted Debo encontrarlo Ese cobarde huyó antes de que lo ha restado Correcto ¿Tiene alguna pista? No Se han escondido muy bien ¿Se han? Jacobo no es el único conspirador Que logró hoy Si trabajan con Jacobo Seguro que están involucrados En el complot Contra mi familia ¿Puede darme sus nombres? Antonio Macei El arzobispo Francesco Salviati Estefano de Bagnone Y Bernardo Baroncelli Bien Iré a ver a mi tío Tiene hombres repartidos por la comarca Espera Perfecto Antes de irte Una página del Códice La cogí de los archivos de Francesco de Patsy Pues estaba claro que él ya no la necesitaba Al igual que su hijo ¿No? Siempre me han interesado Las antigüedades Y a tu padre igual Esto también tiene mucho valor Acéptalo como regalo Que el señor te proteja Y con tu espíritu Vale Pues nada Genial Tenemos un Códice Que supongo Se lo podremos llevar A Leonardo Los conspiradores Vamos a escuchar Madre mía Baroncelli fue quien asestó El primer golpe Estefano de Bagnone Conocido por su crueldad Bagnone fue adiestrado en Roma Como sicario de los templarios Fue Bagnone Quien apuñaló a Lorenzo de Medici Por la espalda Antonio Maffei Testigo del saqueo de Volterra Por mercenarios florentinos Maffei culpó a Lorenzo Y se unió a los templarios Buscando venganza Maffei fue el que hirió a Lorenzo En el cuello El arzobispo Francesco Salviati Convencido de que sería El próximo arzobispo de Florencia Salviati se enfureció Cuando Lorenzo Se interpuso en su camino Mas los templarios Estaban allí Para sanar sus heridas Fue Salviati Quien dirigió A las tropas templarias Contra la ciudad Ese puente es muy famoso Bueno pues Los dos últimos No lo sabía Así que nada Ahí lo podemos leer Si queremos O por lo menos No leer O sea Buscar un poquito Más de Texto ¿No? Interesante Y documentación Y bueno Pues ahora Tendríamos que irnos Uno A un atalaya Que está aquí Cercana Que mira Tú que bien Que hay una escalerita Por aquí Así que nada Vale Debo entrar en él No No he entendido No he entendido muy bien Eso Ni no me acuerdo Tampoco Pero bueno Vamos a pillar Esta atalaya Vaya galito Que me ha salido Por ahí Y venga Vale Bien Peor Pues no sé Podríamos robar Pero es que paso No es más rápido Así Y por lo demás Podríamos reparar Reparar todo En vez de ir Uno a uno Y ya estaría Todo completado Bueno Faltaría una cosita Que la vamos a hacer ya Que a lo mejor Que a lo mejor sería Pues comprarse Alguna bolsa O algo Que la tienda está aquí A ver Más dos mil O sea Ya voy a ganar Cerca de doce mil Vale Bolsas Vale No tengo ninguna Vale Pues nada Ahora deberíamos irnos A lo que he dicho Al simbolito este De asesinos Aunque no lo sé Vamos a ver Vamos a ver El de asesino Creo que será El taller de Leonardo Ah pues no Ah no Tumba de asesino Vale 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 Pues entonces no No vamos a ir ¿Por qué? Uy 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 Que me alejo demasiado ¿Por qué? Me diréis Porque no me interesa Hacerlo todavía Vale Luego tenemos aquí Refugio templario Que no sé muy bien Qué es lo que es Aparte de lo que indica El nombre El nombre Claro está Así que sin más Vamos a ir a Inicio de memoria Y ya está Vale Que además supongo Ah Esta parte creo que va a estar Bastante 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 Guapa La verdad Aquí Y además creo que está Cerca cerca De la casa De 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 Leonardo Es más Está ahí Más que nada lo decía Por lo del códice Interactuamos Toc toc Dos veces Otra página Otra página Para envenenar Ojo Sin sacrificarla Sin sacrificarla No debería tardar mucho Solo necesito Encontrar la forma De abrir hueco A la hoja Sin sacrificar el El dedo Sin sacrificar el dedo Sin sacrificar el dedo Pues genial He hecho He hecho He rellenado la cuchilla Con un poco de veneno Para empezar Si se te acaba Visita a un médico A un médico Para comprar veneno La misma sustancia que cura En altas dosis Puede matar Vuelvo a estar en deuda contigo Amigo De nada Ezio Para eso estoy Que grande Que grande O sea Es que Es de los personajes Más carismáticos De la Assassin's Creed En serio Junto a Ezio Madre mía Flipas Flipas Vale Vale Memoria No se que Sincronizada Nuevas memorias Bla 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 Más dinero En la villa Y dos páginas Del códice Descifradas Perdonad Hoja oculta Mejorada Hoja oculta Para envenenar Que está aquí arriba Solamente tenemos 5 Pero eh Seguramente Habremos Pues Este bloqueado Algunas cosillas No Bien Aparte de eso Podemos viajar Vamos a ir directamente A por el cofre Que tendremos ahí Como unos 42 mil O incluso más No lo sé No Pero no creo que mucho más Porque esa es la máxima capacidad Aunque actualmente A lo mejor llega a 50 Pero no lo sé A ver Vamos a pillar Y 43 mil Oh yeah Muy bien Ya tenemos ciento y pico De nuevo Y aquí podemos hablar Con Claudia Nuestra hermana Pequeña Y única Y como vemos Pues podemos pillar Aquí para que se vea Un poquito mejor Arriba 11 mil 132 Cada 20 minutos Ojo O sea Yo consigo 11 mil De dinero Cada 20 minutos Y la capacidad máxima Y la capacidad máxima Del cofre Tras una hora Y 20 Es de 44 mil 500 Lo cual Pues me deja espacio A presto A presto Muy bien Pues nada Ve con Dios Tú también Así que nada Vamos a hablar Con el tío Siempre es muy carismático También Jacobo Jacobo Ajá Ah, códices Claro Ojo 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 Genial Pues nada Perfecto Vamos a reunirnos Con nuestro tío Mario Y aprender Pues nuevas habilidades ¿No? Que está bien Por cierto Compra las habilidades disponibles Veamos Veamos Ya conoces La técnica Del contraataque Pero ¿Qué pasa Si tu enemigo También la conoce? No suelo darles Tiempo A contraataca La fanfarronería No te protegerá No te protegerá No te protegerá Contra el acero templario En ese caso Maestro Enséñame Qué debo hacer Ahora esquiva Como que ahora esquiva Eh, eh Loco Que esquive Pero si eso ya lo he hecho Yo Ah, vale Pero ahora es un esquive Mejorado ¿No? Creo Vale, ahora Desarmes Que eso ya lo sé Hacer Genial Pero te lo enseña Eh, que le daba Le he dado el cuadrado Vale, ahí Inténtalo una vez más Una vez más Me ha dicho Mentira Van a ser dos veces más Pero bueno Taca Vamos Taca Uy Estoy yo Lento, eh De reflejo Venga Seguro Antes me dijiste lo mismo, eh No, no sé yo, eh No sé yo Pero bueno Vale, bien, bien, bien Está, está Concentrado Oh, ya Señores Hemos encontrado A los hombres de Jacobo Cuando usted Cuando usted lo mande Atacaremos Pasa esta orden Que nadie se mueva Hasta que hablen con Exio ¿Entendido? Será pronto Ve, Exio Reúnete con mis mercenarios En el campo Quizá los lacayos de Jacobo Te lleven hasta él Pero ten cuidado Te estarán esperando Vale Vale, por cierto No lo he dicho Pero Jacobo Me parece Oh, por aquí hay una Ah, vale Esta es la tumba de asesinos Vale, para poner Pues lo que viene siendo Las losas, ¿no? Eh El dibujito ese que hay Enfrente Vale O sea, creo Estoy casi seguro Vamos, yo no recuerdo Que había aquí Una cripta La verdad Oh, sí que hay una cripta Madre mía Pues no No sabía que había aquí Una cripta Pues no sé Tío El tío Mario No sé por dónde Andaría buscando Pero madre mía Dice que ahí Que se llevó Toda la vida de niño Y no lo encontró Y resulta que aquí En su En su villa Prácticamente Pues hay una Pero bueno Tenemos que ir A varios sitios, ¿no? Como pone ahí Creo que a tres Y uno de ellos Lo tapa El símbolo asesino Pero bueno De momento Vamos a darle Al galope Al galope Por aquí Por esta parte El derecho Ya que estaba No sé Ya que he ido para allá Pues voy a por él Aquí Hablamos Vale, genial El hábito no El hábito no hace al monje Vale Infíltrate en la abadía Y mata a Estefano Bagnoni Aceptamos Pues Nos ha dado algo Para infiltrarnos Pero no sé muy bien El qué, la verdad No Ah, mira Pues bombas de humo Lo iba a decir, ¿eh? Bombas de humo Con R2 Pues a ver Me voy a bajar del caballo Que lo prefiero La bomba de humo Aturdirán Vale Pues nada Con R2 Ahí está Tenemos tres solos O sea, también Podremos aumentar Un poco la capacidad De la misma Pero bueno Vamos a pillar Este cofrecillo Y ahora Una vez pillado Todito 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 Vamos a meternos Por aquí Y aquí ya Fijarnos Donde está el El malo 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 Que por cierto Me están atacando todos Así que voy a huir Hasta llegar aquí Ahí está Y me lo cargo Vale Vale, pues Jacobo Es el otro Monje Había acertado Creo A ver, a ver, a ver Que quiero quitarme De la búsqueda A ver, a ver Por favor Espérate Voy a pillar otra Ahí está Y ahí está Ahora sí Sí, sí Aunque me han pillado Los otros Pero bueno Da igual Vamos a ir al otro punto A lo mejor Hago un corte Para que no se haga Muy pesado La verdad Y nada Hasta ahora Bueno, pues prácticamente Ya hemos llegado A la otra punta Aquí está el señor Madre mía No vea Si estaba lejos Y venga Vamos a hablar con él Uh Uh Vale Me gusta tu espada Por cierto Y tanto que te gusta Vale Puertas cerradas Vale Venga, pues vamos Oh Aquí vamos a conocer A Más cositas La verdad A ver ¿Te subes compañero? Vale, genial Corramos para allá Villa Salviati Salviati, perdón Y aquí podemos ver Un poquito Pues la historia ¿No? De la misma Así que venga Venga, venga, venga Morir todos Morir todos Morir Morir Pelea caballo Pelea caballo Pelea caballo Ah Me vuelvo loco Vale Me voy por aquí Habéis fijado En como me he ido Madre mía Que chulada Vamos para acá Y, epa Que me voy Jaja, hasta luego Vale Por aquí Por aquí Por aquí ¿Están preparados? El asesino ha llegado Tengo que encontrar La forma de abrir las puertas Sí Y la puerta Pues se abre Por ahí Epa Bueno, mira Me mal por bien Que no venga A ver, a ver A ver Bueno, bueno Bueno Aquí hay uno de los gordos Hay dos de los gordos Vale A lo mejor Le puedo quitar La espada O Uno menos Venga Uh Cuidado 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 Vale No Que lo que quería hacer Era esto Un pequeño truco Para Toma Ahí está Sí señor Mucho más rápido ¿No? Está sellado ¿Dónde está Jacobo? Sabe que vienes a por él Solo sale de entre las sombras Para reunirse Con los demás Eso contesta el cuando Ahora dime Donor La fe Debería otorgar Consuelo No dolor Requiesca Timpache ¿También? Cierto ¡Guau! Sí señor Oh Espérate Espérate Relaja Relaja No, no, no Relaja He dicho Que lo que quiero Ahí está Esto es lo que quería hacer Pillar el hacha Vale A ver Compañero gordo Oh Casi Madre mía Madre mía Vale Vamos a tenernos Que pelear Con él Oh Sí señor Y pillar Pues su espada Vale Que está aquí Genial Vale Este que está muy quieto Madre mía Toma 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 chaval Flipas Vale 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 Genial 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 Esto está mucho mejor Y 1500 Bueno pues nos vamos al otro sitio indicado Y ahora volvemos Vale Pues parece que ya he encontrado al foldadito que falta Y también he encontrado un glifo Que era ese que yo en el capítulo anterior creo que decía Del mercado Y estaba buscando ese glifo la verdad Lo veréis ahí Un poquito mejor Santa María asunta Que no asustada O que asusta Y bueno pues ahí podéis leer un poquito Pero vamos Vamos a hablar directamente ya Pero el soldado Antonio Maceo Refugiado en el edificio más alto de la ciudad Y está disparando flechas y versículos a partes iguales Es evidente que ha perdido la cabeza Para empeorar las cosas Ha apostado arqueros a su alrededor Será mejor que te ocupes de ellos antes de acercarte Gracias por la información Uh aquí creo que vamos a Creo que vamos a tener que utilizar los cuchillitos Creo yo la verdad Así que Nada Supongo que es por ahí arriba Para llegar ahí tenemos que llegar ahí Para llegar ahí tenemos que llegar ahí Pues nada bastante Bastante fácil No 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 Uh chaval Que crack Maldita sea No Ahí no Ahí no soy un crack Ahí he muerto Me cago en panini Vale Perfecto Toma chaval Toma chaval La luz del señor Aléjate de aquí demonio Ten más respeto por la muerte amigo Yo te enseñaré respeto No Yo a ti Que así encuentres al fin descanso Para tu cuerpo y tu espíritu Requiesca a ti pache Aquí ya se empieza a notar que Ezio Pues ha aprendido Bastante bien Eh Al menos el respeto ¿No? Así que nada Antonio Maffei El padre Maffei O como se llame Escribo esta carta Con miedo en el corazón El profeta ha llegado Lo presiento Las aves no vuelan como acostumbran Desde mi torre veo como revolotean Todo el tiempo sobre el mismo sitio No voy a asistir a la reunión Que me solicitaste No debo exponerme así Pues el demonio podría encontrarme Perdóname por atender tan solo A mi propia voz Que el padre de la sabiduría te guíe Y que me guíe a mí también hermano A Hermano A Del equipo A Pues genial Así que nada Vamos a subir aquí A ver que es lo que hay No hay nada en serio Bueno Por lo menos Hay una vista perfecta De águila Ah vale No, no, no Creía que nos podíamos sincronizar Pero va a ser que no Bueno No pasa nada De todas formas Vamos a aterrizar Al cual me maté yo Pero bueno Creo que lo vamos a dejar Por aquí Bueno pues Ya estamos aquí Que he hecho un cortecito Para que no Tardase tanto Y vamos a terminar Con este último soldado Hemos encontrado A Bernardo Baroncelli Buenas noticias Dime dónde está Y yo me encargaré De Ese es el problema Lorenzo hizo que lo arrestaran Hace días Cuando nos lo devolvieron De Constantinopla Pero ha escapado Creemos que está en algún lugar En San Gimignano Tranquilo Yo intentaré encontrar ¿Esperas tener éxito Donde todos los demás Hemos fracasado? Tengo mis técnicas Vale Busca y asesina A Bernardo Baroncelli Pues genial Vale Pues nada Está aquí al lado ¿No? Al parecer Sí Yo creo que sí Así que nada Vamos por aquí Vamos a bajar Ahí está Y Vamos por esta Parte Venga Vamos a trepar un poco Que hace tiempo Que no trepo Y nada Venga Vamos a darle Ahí está Sí señor Y Ahí está Sí señor Muy bien Qué pesadito Tío ¿A qué te disparo yo Chaval? Venga Vale Perfecto Y por aquí Tiene que estar Aunque voy a mirar Un poco más arriba Creo que además Sé dónde está Me parece O no No lo sé Pero vamos a mirar Creo que va a estar Por aquí Fijaos Es ese que corre No, correcto Me cago en Panini Tío Me cago en Panini No, no, no Bueno Pues me escondo Corre, corre, corre Que se pierde Vale Lo quería hacer sigilosamente Pero al parecer Pues por llamar la atención Nos han descubierto Pero bueno Sabía que vendrías ¿Dónde está Jacobo? Para hacerle lo que me has hecho a mí Aún estás a tiempo de limpiar tu conciencia Nos reunimos en la iglesia cuando nos convocan Siento mucho haber tenido que hacerlo En verdad no tanto Pero bueno Cuidado, cuidado Que estoy muy bien armado Ese no se ha enterado De que estoy bien armado Mira Esos dos sí se han enterado No ¿Cómo? Ahora, chaval Que manco, ¿no? Madre mía Y otro que duye Perfecto Vamos a ver si podemos robarle Y ahora darle Darle al Selek Vale Cuatro florines Genial Hermano Como sin duda Ya habrás oído Él nos busca Y persigue su venganza Nunca deberíamos haber consentido En esa conspiración Pero lo he hecho Hecho está Por eso he convocado Un encuentro con el maestre Cuatro de tres noches Para pedirle a Sino Bien sea en Venecia Con él O en Roma Nos reuniremos en la iglesia De San Jimeniano Para acudir al lugar de la reunión A la hora fijada Te ruego que asistas Quedarse aquí Sería un suicidio Pues el asesino Es implacable Nosotros solos No podemos detenerle Pero tal vez Con la ayuda del maestre Ganaremos tiempo Para preparar un contraataque adecuado Protégete bien Quizá hayamos perdido Florencia Pero eso no tiene Por qué significar Nuestro fin Que el padre De la sabiduría Te guíe Tu hermano Jacobo Genial No sé si será hermano En plan De sangre No creo Pero bueno Tenemos que ir al último punto Vamos a ir Y vamos a terminar con esto Bueno pues Ya estamos aquí Ya he llegado Al otro punto de la ciudad Porque es donde estaba Y Tendríamos que hacer esto Si ir a Jacobo de Pazzi A la reunión templaria Y después Asesínale Pues nada Es lo que vamos a hacer Y vamos a terminar aquí Y Venga Vamos a ver Tiempecillo de carga Y Ya es de noche Genial Hemos esperado muchísimo Si refreno mi cuchilla El tiempo suficiente Para seguir Me llevará con los demás Templarios Creo que esto lo he hecho mal Pero bueno Vale Ahora sí Ahora sí Ahora estoy Acubierto A ver si se va La gente esta Tío Que asco De peña Vale Vamos a pillar Vale Supongo que aquí Pasará algo O eso espero Ahí tenemos una escalera Ups Vale Esto lo voy a dejar Más que nada Porque parece Más interesante Vale Vale pues Acabamos de llegar Al antiguo teatro Romano El cual Pues tiene un símbolo De glifo El cual Lo voy a enseñar Porque me acuerdo De donde estaba Al menos Al entrar A la izquierda Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Lo que voy a hacer Es irme por aquí Con estas dos Fulanillas Y fijaos Porque el nota En vez de ir por abajo Ha ido por arriba Sin querer Un fallo del juego Pero bueno Ahí está El glifo Por cierto Que es la mariposa Del caos La típica Por si acaso Me curo Y por cierto Ese nos sonará El que está Allí en la plaza En todo el medio También me suena Esto otro Bueno 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 Pablo Que estamos En una misión Ahora no Ahora no Vale Tenemos que acercarnos Me parece Correcto Lo siento Maestre Hice Lo que pude Pero el asesino Era demasiado fuerte Evidente Si no Los demás Estarían aquí contigo A lo cual Se añade Que Florencia Sigue en manos De los Medici Es culpa De Francesco Su impaciencia Lo volvió temerario Yo Intenté Ser la voz De la razón Más bien La voz De la cobardía Mira quien habla Señor Barbarico Si nos hubieras enviado Armas buenas En vez de esa basura Que los venecianos llamaban Confiamos en tu familia Y nos recompensas Con desidia E incompetencia Después Cuando te toca Dar cuenta De tus errores Inventas excusas Y nos insultas ¿Cómo crees Que debo reaccionar? No lo sé Tranquilo Yo sí Fijaos en la mano Derecha Me he dado cuenta Chaval Otro cuchillazo Van dos ¿No? Puedo Arreglarlo Perdonadme No Y saca En todo el Cuellaco Chaval Ese está más muerto ¿Ya? Siento haberte dejado Sin presa Asesino ¿De veras creías Que no sabía Que le ibas a seguir? Todo lo he planeado Yo Llevamos en esto Más tiempo Que tú Matadle Toma chaval Planea mi estar Vamos Vamos ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vale Vale Ha venido con demasiada furia Venga Uno menos ¿Quién más? Ahí está Y el bordaco también A ver Yo quiero el de la danza A ver A ver A ver Venga Pablo Tú puedes Venga Ataca hijo Ataco Joder Ahora Tampoco Ahora tampoco Venga Que alguien me ataque Eh Que no Ahí Ahora sí Vale Pero al de la danza ¿Por qué me cuesta tanto? Pero si es que le doy Vale A ese no le da Pero A este tampoco A este tampoco Ay Me pongo nervioso Joder Creo Creo que la estoy cagando A ver Venga 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 Que alguien me dé Ahora sí Chaval A destiempo Iba A ver A ver Yo lo que quiero coger Es la danza Ahora Ahora sí Ahora se va a cagar Chaval Se va a cagar Venga Una Dos Y Y Tres Sí señor ¿Habéis flipado o no? Eh Espérate que me queda otro Ah bueno Ya se han ido todos No Eh Sí Me queda otro Sí sí El de la capucha chaval Te la va a meter Enterita Venga Vamos Fijaos 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 Toma chaval Ahí te quedas Ensartado Me encanta Es que me encanta la lanza Este todavía sigue vivo O sea Flipa Poco con una espada O no A ver que nos cuenta Ve a mí Libre ya de carnes Y temores Requiesca Pache Bueno prácticamente era imposible Ahora se termina el tiempo Y aquí es donde lo vamos a dejar La verdad Ahí está la mariposa del caos Que si os dais prisa Pues podéis llegar Incluso Sin necesidad de llegar antes Así que nada Secuencia 5 Completada Madre mía Vamos bastante bien ¿No? Y una lanza aquí puesta Sí señor Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y estamos ahora En Florencia Si no me equivoco Así que 1480 Ya han pasado otros dos años Madre mía Como pasa el tiempo Y aquí es donde lo vamos a dejar Supongo que A lo mejor Vamos con Con Leonardo O a lo mejor Con el otro Con el Medici Que nunca me acuerdo De su nombre Sí parece que Con el de Ah no Pues parece que Con ninguno Pues genial Aquí lo voy a dejar Supongo que en el capítulo Que viene Pues me cambiaré De De túnica O de De atuendo Y también Pues compraré Armas Y demás Sí El palacio de Medici Aquí está Tenemos que ir Tenemos que ir hasta allí Así que nada Espero que os haya gustado Lo siento si ha sido Más largo de la cuenta Y nada Hasta más ver Adiós Más largo de la cuenta